Música Bebidas saludables, nutritivas y deliciosas La verdad, un tema súper apasionante La alimentación, usted ya comentaba ayer acerca de un terapeuta breve Dice que la alimentación debe de ser basada en qué? En el placer Y las bebidas dan mucha satisfacción, dan mucho placer Y esto no debe de ser en el sacrificio forzado Y bueno, antes de pasar aquí les quiero comentar En este tema del placer había un paciente que me decía Oye Ara, qué placer me da ver cuando están haciendo el jugo de naranja Paso ahí saliendo del metro Hay jugueras en todos lados Y paso, salgo y ya voy a la calle Ya casi, casi llego Y entonces veo que están exprimiendo la naranja Y me regreso Me da un litro por favor Le digo, no pidas tanto No pidas tanto, le decía Trabajaba con él este aspecto del placer Sin embargo la alimentación Debe de ser basada en el placer Pero ustedes ya conocen muy bien Dice la Biblia que si coméis o bebéis Las pone en el mismo nivel La comida, pues si coméis o bebéis O hacéis otra cosa Hacedlo todo para la gloria de Dios Tan importante es comer ¿Como qué? Beber Tan fácil como eso Yo no estoy poniendo en duda Que la mejor bebida para el ser humano ¿Cuál es? El agua En el libro se explica detalladamente Que ustedes pueden vivir una vida perfecta Si ingieren la suficiente dieta Con todas las leyes que ya les explicaron De una alimentación correcta Y el agua Sin embargo aquí se explica Por qué es necesario Agregar algún sabor a estas bebidas Porque la verdad la gente está dejando De consumir frutas y verduras Y podemos aprovechar esta oportunidad Ahorita están de moda mucho Los health coach de todo Y en nutrición hay muchos Y algunos que son medios youtubers o famosos Dicen que muchas personas Iniciaron un estilo de vida saludable Después de ingerir un jugo verde Por ejemplo Entonces las bebidas Es una oportunidad Para que la gente modifique El estilo de vida Este estudio yo lo revisé Hace menos de un mes Es del 2018 Y dice que los refrescos Si una persona consume refrescos El consumo de refrescos Incrementa el riesgo de depresión Entonces imagínense Estamos consumiendo bebidas Tal vez pues inadecuadas Nos gustan mucho las bebidas Estas bebidas azucaradas Son de fruta El problema es que le agregan ¿Qué? Grandes cantidades de azúcar Inclusive las jarras Pueden tener desde 60 Hasta 120 gramos de azúcar O más Porque la señora le echa La cucharadota de azúcar Y no estoy satanizando el azúcar Ahorita van a ver Más adelante Cuánto dice la OMS Que podemos consumir El alcohol pues ustedes ya saben Que los efectos que tiene Terribles Y las grasas y cafeínas Entonces el problema De las bebidas Bien dice en el libro Es por esto ¿Por qué? Porque estamos añadiendo Cosas que no nos benefician A la salud Y el problema de todo esto Es la frecuencia Con que se utilizan La OMS recomienda Una ingesta reducida De azúcares libres O añadidos A lo largo de toda la vida Máximo el 10% Ustedes me van a decir No, el azúcar no Pero pues hay muchas personas Que consumen Aunque sea un poco ¿Qué dice la OMS? Máximo 25 gramos de azúcar En el libro En cada receta Ustedes pueden ver Que yo les di la opción A las personas De utilizar edulcorantes Así se llama al azúcar Edulcorante Y pueden ser saludables Algunos Aunque sí tienen azúcar La miel Estructuralmente Es igual que el azúcar Pero tiene ciertas propiedades Pero es lo mismo Los dátiles Obviamente Entran dentro Del librito De alimentos equivalentes También en azúcares También en azúcares Y miren Les voy a contar algo de esto Este libro Los nutriólogos Lo conocemos bien Aquí hay nutriólogos O estudiantes ¿Sí hay? ¿Sí? ¿Sí? Este librito Es un manual De los nutriólogos Vienen aquí Todos los alimentos Divididos Para hacer dietas Y tienen el valor calórico Vienen las proteínas Y todo Este libro Lo hizo la maestra Ana Berta Pérez Lizaur Junto con otros colaboradores Y Ana Berta Pérez Lizaur Es la maestra Encargada La directora De posgrado Del Ibero Que es una de las Escuelas de nutrición Muy importantes En la Ciudad de México Y ella Me hizo el prólogo Del libro ¿Cómo ven? Ana Berta Pérez Lizaur Es un ícono De la nutrición Y ustedes pueden utilizar Esto que les estoy diciendo Para ya saben qué ¿Sí? Para lo que ya saben Entonces Pueden aprovechar Muy bien este nombre Si ustedes van con un nutriólogo Me decía Una chica En Abajoa ¿Y cómo les decimos A los nutriólogos Que, ¿verdad? Este libro Les puede ayudar Pues nada más Enseñen la primera página Y ya Y lo que ella dice Y ya Y con un médico También Porque ella trabaja En el Ibero Con muchos médicos Y han hecho Bastantes proyectos Y ella recomienda Ampliamente el libro Aparte de la doctora Arely Bergar Entonces El libro Tiene una opción Pero les dices A la gente Bueno, si usted quiere Porque estamos Decían por ahí Nuestros sabores Están a veces Distorsionados Por los malos hábitos Pero igual le puede poner Nada más que en lugar De darle esas calorías Que dice el libro Pues le va a dar más Alrededor de 40 A 60 calorías más Nada más Como cultura general No para estar contando Si no van a tener Un problema Los platos Hay miles de platos Yo he encontrado No sé cuántos Han buscado Las guías internacionales De platos Y pirámides Hay un montón Pirámides Platos Trompos Hoyas Este ¿Qué? Canastas Este Arcoiris Y bueno Hay muchas guías Está el plato Del bien o buen comer mexicano ¿Ustedes lo conocen? Sí Está adaptado A nuestra cultura Muchos lo critican Y todo Pero si la gente Por lo menos Comiera ese plato Pues no estaría tan enferma Entonces Pero este es un plato De la Universidad de Harvard Y todos los platos Concuerdan En que la mitad Sea de frutas y verduras La mitad Cuando vas al comedor Aquí la mitad Es de frutas o verduras Antes que las Fíjense Les voy a decir algo Que a lo mejor Es un poco polémico Pero cada quien Desde su trinchera Está súper bien Pero no puedes Dejar Por ejemplo Si tú dices No, pero estas No con estas O lo que sea Pero si no te las comes ¿Cómo las vas a separar? Si todavía ni siquiera Las comes Si se las separo Sí, pero ni siquiera Te las comes Ese es el problema Por eso pueden ir juntas La mitad de tu plato Frutas y verduras Y la mitad Alimentos integrales Y proteínas saludables Este plato Es maravilloso Maravilloso Me encantó Cuando lo vi Yo no lo había visto Y lo estudié Y lo vi Me encantó Este plato Es el que ustedes Tienen aquí Y toda la información Que maneja El quiero vivir sano Yo ya lo revisé A mí me encanta De la alimentación De la alimentación correcta De ahí pueden dar También los seminarios Está muy bien diseñado Me encantó La mitad Aquí este plato A través de qué Frutas y qué Verduras Pero aquí le agregan Este plus Que es grasas saludables Que en muchos platos No está especificado Proteínas vegetales Y cereales integrales Y le agregan Algo fabuloso Que son las hierbas De olor Eso es magnífico Eso es un plato Genial Y depende Ustedes no son nutriólogos Ustedes no pueden llegar A un lugar Y decir Mire señora Nada más se toma Ese jugo verde Y ya va a bajar De peso Y luego la señora Llega y se enferma Y lo que sí Llega el otro Colportor El otro año Y dice No hombre Tu amigo Me enfermó Pues sí ¿Por qué? Porque ustedes no son nutriólogos Pero sí pueden manejar Información general Pero nunca dar ninguna dieta Porque para eso Estudiamos ¿Cuánto muchachas? Un montón Estudiamos bastante Y los médicos Tú vas con los médicos Respetables Yo los quiero Trabajo con ellos Pero me dicen Tú Ara Dales la dieta Porque ellos son médicos Y sí están entrenados En la nutrición Pero para eso Nosotros llevamos Muchas materias Tanto de química Biología Y bioquímicas Para entender Anatomía Fisiología Y aparte Dietoterapia Y todo lo que nos daba La maestra Slava aquí Ahora aquí el asunto Es que luego Ya cuando es la mera hora Del asunto De poner un menú Nos quedamos cortos En las verduras y frutas Por eso Tenemos que agregar A lo mejor al principio Una buena bebida Que tenga más frutas Y verduras Porque ya cuando Aterrizamos el menú Ya le falta más color Ya le faltan más cosas Y es lo que podemos Aprovechar Ahora este plato De Quiero Vivir Sano Me encanta Porque aparte Te hace la propuesta De porciones Y dice Seis verduras Y seis frutas Es lo que dice El plato Seis verduras Y seis frutas Entonces yo se las traje Aquí Y bueno ¿Cuántas Cuánto es una porción De lechuga? Tres tazas Tres tazas Y dónde pueden encostar Las porciones Aquí Si no en el internet Viene lo que es una porción Ahí hay un montón De información ¿Cuánto es una porción Según el sistema mexicano De equivalentes O se llama SMAE O S-M-A-E SMAE Entonces ahí Ustedes pueden ¿Cuánto es una porción De lechuga? Tres tazas Una porción Una ¿Cuánto es una porción De chile? Morrón ¿Media taza? Bueno ya ahorita Ya se me olvidó Creo que ya me confundí Pero vamos a ponerle una taza En promedio es Una tacita Entonces tres y una Más Vamos a ponerlo en tazas Para no revolverlos Las que son hojas Pues es más Tres tazas Dos o tres tazas Y lo demás Vamos a ponerle una taza Ok Tres tazas de lechuga Una taza de chiles Morrones de colores O Tres cuartos de taza tal vez Y aquí Una taza De esta que es Este repollo Morado O col Dos tazas de De espinacas Una taza de nopales Una taza de pepino Una taza de fresa Dos naranjas medianas Una taza de papaya Un kiwi medio Medio plátano Y una manzana mediana ¿Cuántas porciones hay aquí? Contemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis verduras Y una Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Qué? Frutas Esto es lo que dice el plato Quiero vivir sano Que debemos de comer ¿En cuánto? En un día ¿Cómo ven? ¿Cuántos se comen? ¿Cuántos se comen estas seis? Estas doce porciones de frutas y verduras al día ¿Cuántos? Nadie ¿Qué les dije ayer en el sermón? Alegamos que las frutas y las verduras y no sé qué Pero no lo practicamos No lo hacemos Y luego, esas sí nos gustan más porque están que dulcitas La maestra Ana Berta Pérez me dijo Ara, primero pon verduras y luego pon frutas Porque luego todos decimos come más frutas y verduras Y se nos quedan las frutas Pero las verduras hasta el último No, y no saben a nada Dicen mucho y le tienen que poner Bastante grasa Decía una chica Yo voy y me compro una ensalada grande Con bastante aderezo ¿Te hubieras comido una comida corrida? Le decía yo Pues sí es mejor Porque es mucha grasa Y entonces Ella me dijo Primero pon verduras Y primero pon frutas No sé si luego en algún momento se cambió Pero ustedes van a ver que dice Primero verduras Consume verduras y frutas de colores Este es el principio Que se vea colorido Que no todo verde Un jugo verde Y todo lo demás verde O muchos comen plátano todo el día Bueno, yo sé que son estudiantes algunos Y que pues para eso alcanza Pero igual, pues sí la verdad Pero pueden incluir Algún alimento cítrico La vitamina C debe de ser diario Diario Entonces hay que comer cítricos Bueno, no comemos 12 a la mejor o más Pero aquí vienen Estos son todos los logos De las fundaciones de todo el mundo Donde se promueven 5 al día mínimo Porque dicen muchos Yo debo de comer 5 al día No Estas instituciones lo tienen claro Son 5 mínimo Para que no tengas deficiencias nutritivas En cuestión de vitaminas, minerales y fibra La fibra es muy importante Ustedes también pueden dar seminarios De la fibra Aparte de todos los que les han proporcionado La fibra es magnífica Por eso la verdura de preferencia cruda Pero igual también las personas Tienen hábitos Y las cocinan un poquito Y también tienen propiedades No hay problema Entonces aquí vemos Miren todas las fundaciones Yo les dije ayer Yo trabajé en esta fundación Fuimos a las escuelas De la Ciudad de México Los niños no conocen Cómo crece nada O sea es una ciudad O sea es una ciudad donde Ni saben ni de dónde sale nada O sea no tienen ni la menor idea Muchos No digo que todos Los niños Y fuimos a sus escuelas A insertarles huertos escolares Y los niños tampoco consumen fruta y verdura Si tú llegas con una mamá Y la pregunta clave Para lo que ya saben qué Es oiga ¿Y su hijo le gustan las frutas y verduras? Y probablemente Como yo que entrevisté Bueno yo no Pero mis nutriólogas Entrevistaron a más de cuatro mil niños Y entonces les decía Los niños pues no, no La verdad no Señora Una solución puede ser Que se las mezcle Y ya le da su licuadito en la mañana O su juguito Y los niños lo aceptan muy bien Si es una estrategia Entonces aquí Ven todas estas organizaciones A todo el mundo Y dicen por lo menos dos frutas Tres verduras Y ellos ponen un máximo de nueve Nosotros que somos más saludables Ponemos doce Ponemos más El secreto Dice el doctor Jailui Es la combinación de estos componentes Bioactivos Porque las frutas y verduras Tienen ya saben todo lo que tienen Y todo lo que dijo el doctor Más los fitoquímicos Que ya ustedes conocen Que son efectivos Cuando suman sus actividades O se sinergizan unos con otros La presencia de uno de estos Aumenta la efectividad del otro Y lo importante es consumir Estos compuestos bioactivos En forma natural Pero de preferencia No en forma separado Como suplemento dietario O vitaminas Entonces hay mucha gente Que está cansada Como les decía ayer Entonces ahí Les dicen ustedes Mire está cansado Tómese esta bebida Junto con sus demás alimentos Porque yo no soy nutriólogo Pero se va a sentir bien Y usted va a sentir Los beneficios De incrementar Las frutas y verduras Y bueno Esto ya lo presenté ayer Que las muertes Todas Según miren Es un artículo reciente Si la gente consume Granos enteros Vegetales Frutas y nueces Si los incrementa En su dieta Hay una reducción De más de la mitad De estas enfermedades O sea Ustedes llevan Algo muy importante A la gente Van a ir A llevarles El mensaje De que no Se van a morir Si ellos consumen Esto en su dieta Obviamente Como parte De un proceso Y bueno Las frutas y verduras Magníficas Para la salud ¿Cuánto paga La gente Por su salud? Les voy a enseñar Este libro Voy a enseñar Cuánto paga La gente Por su salud Este Es algo Que no debemos De hacer Pero me pasaron Esta información Un amigo Que fue A un nutriólogo En Hollywood ¿Quién le gustaría Ver esta dieta? De las nutriólogas Bueno Todos Pero las nutriólogas Ahorita se los presto Así para que lo revisen Y me dijo Ara mira Este Me atendió El nutriólogo De allá De Hollywood Que atiende A las artistas Y todo Y mira Me dio esto Te lo voy a compartir Para que lo veas Y al final De cuentas Al final De cuentas Promueve El consumo De frutas Y verduras De verduras Y frutas Si no me va a regañar La maestra De verduras Y frutas Pagó Mil dólares Por una consulta Y esto Nosotros Lo sabemos Hacer Esto que viene Aquí Las nutriólogas Lo hacemos Perfectamente Pero cobramos Más Poquito Cobramos Bien Poquito Y les damos Un montón De herramientas A la gente Y ustedes Pueden decir No, yo me pongo A dieta sola No Tenemos que ir Con un especialista Tenemos que acercarnos Con las personas Indicadas Si estamos enfermos Vamos con el doctor Si estamos mal En la dieta Pues vamos Con un especialista De salud Ok, les presento Brevemente Los jugos Y bebidas Bueno, jugo Es solamente El extracto Por eso le llame Jugos con fibra Porque todo Va licuadito Si, para que vaya La fibra Entonces, vamos A, yo voy a decir Cuántos jugos rojos Son y lo demás Y ustedes van a agregar Esta información Y ustedes van a decir Juntos esto Entonces Bueno, en el libro Les pongo 15 jugos rojos Para tener salud No, hombre Más fuerte Y más así animados Como los han estado animando 15 jugos rojos Para tener salud Para eso Porque si tú comes Betabel Si tú comes Cosas que son rojas Vas a beneficiarte Obviamente Ayer hablábamos De los excesos No te vayas a poner Tan rojito 9 jugos Azules morados Para la juventud Para la juventud Dice la señora Mire, usted quiere Estar más joven Échese crema Si quiere Pero también Tómese un juguito Azul morado Para que no Envejezca Eso a las mujeres Nos encanta ¿Quién de las mujeres Que está aquí Quiere estar viejita? Pues nadie Todos queremos Es un Ayer les decía Es un dios Para todos Están tras la juventud Por eso se operan Y por eso hacen Un montón de cosas Entonces 9 jugos Azules morados Para la juventud 18 jugos Anaranjados Es decir Retardan también El envejecimiento Fortalecen El sistema inmune Y disminuyen Radicales libres Además de que Ustedes saben Los beneficios Del color naranja Para la vista Y demás 13 jugos verdes Oye ¿Y qué lleva El jugo verde? No pues Choconoxle Nopales ¿De qué más dijo? No Son 13 jugos verdes Ideal Para las embarazadas Que requieren Ácido fólico Que requieren Hierro Entonces Y para ustedes Ustedes sienten No, me siento bien cansado Tómense un licuado verde Y van a encontrar Una sensación De hidratación Y de bienestar Y muchos Como empiezan Con un jugo verde La mentalidad cambia Ah ya Ahora voy Después de mi licuadito Al ratito Me voy a ir a hacer ejercicio Como que lo ligan Y eso es Fascinante 13 jugos verdes Fuentes de fortaleza Cuatro jugos blancos ¿Quieres sentirte bien? ¿Ya no te quieres Que te dé gripa? Ahí encontrarás Algunos de estos jugos Y miren Van a salir En una época De muchísimo calor ¿Sí o no? Algunos se van a A solear En muchos lugares Y ustedes Van a ofrecer Señora Usted tiene Mucho calor Pero ya Se sabe Que el agua Que usted prepara Aparte de preparar El agua Y luego Y luego Echarle Bastante azúcar ¿Qué le parece Si un día O dos A la semana Empieza Con bebidas Refrescantes Y le pone Y le pone Allí En su fruta Una En su agüita Una rodaja De lima Con chía Ahí Y toma Es agua Que fresca Un día Llegué yo bien Acalorada A una casa Y me dice Una La hermana Que estaba Ahí esperándonos Me dice ¿Quiere agüita De lima? No tiene azúcar Fresquísima Es una cosa Maravillosa Ustedes pueden Llevar sus Botellitas De agua Introducirle Fruta y verdura Y al mismo tiempo Pueden estar Tomando Un líquido Vital Y hidratándose Y vitaminándose Miren La leche La leche Solamente es Proviniente De mamíferos Yo tengo Leche materna Las vaquitas Dan Leche La chiva Las burras Todo dan leche Ajá Y Todo lo demás Esto que está ahí Que leche No son leches Esos no son leches Son alimentos Líquidos Saludables Nada más Miren Para que no se sientan mal Y no le dejen de decir leche El sistema mexicano De equivalentes Dice Leche de soya Nada más Como que la apapacharon Y aquí la metieron Como leche de soya Pero todas las demás Son alimentos líquidos No son leches Y entonces En el libro Yo les puse Una tabla Para que comparen Las leches De que hay Cuánta proteína Dan Y cuánto calcio La leche La leche es normal Ahí viene en el libro Ustedes pueden encontrarlo Pero también Hice una tabla En donde vienen Los alimentos líquidos Para que vean Cuánta proteína Y calcio Dan Estas Estas bebidas No les dan Suficiente calcio O sea No, perdón Estas bebidas No se compara El calcio A la leche Solamente Hay una semilla Que tiene Suficiente calcio Como la leche ¿Cuál es? El ajonjolí El ajonjolí Ahí viene en el librito Que es similar A la leche Pero es Ojo 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 Estos alimentos Van dentro del sistema Mexicano de equivalentes Como grasas Con proteína No es proteína Con grasa Es grasa Con proteína Entonces Dos cucharaditas Me dice una señora Oye Y si saben buenas Esas bebidas Le digo Puedes echarle más Pero atente Las calorías Que te dan O sea Son grasas Pero por ser grasas Tampoco vamos a comernos Un kilo De semillas De calabaza Que qué Cuántas Cuánta cantidad De proteína En el libro Van a encontrar Para que vean Que unas Incluso Superan A la leche En proteínas Imagínate Si tú haces Una bebida De semilla De calabaza Con ajonjolí Obviamente Sí Sí le da mucho A la leche Alcanza el rango Pero ahí está Para que la gente Vea Cuánto Y si son calóricas Obviamente Reduje un poco Las semillas Para que no Para que En calorías Quedaran más Más o menos Igual Por eso Hay que ponerle Vainillita Y otras cositas Para ensalzar El sabor Para que queden bien 17 alimentos líquidos Bueno Pero miren Después dije Bueno Es importante Agregar esto Y viene en el libro Muy detallado De que no estoy dando Ninguna Dieta milagrosa Ni nada Pero aprovechando Ese boom Digan ustedes No pues yo Nada más desayuno Un jugo verde Pues mire Aquí hay más Para que haga Todos los días Ustedes no le van A quitar esa idea A las personas Que están obsesionadas Pero sí le puede decir Coma un poquito De otras cosas también Así como muy ligerito Pero si quiere más variedad Aquí hay Estas alternativas Y entonces Después hablamos En el libro Hay mucha información Ustedes pueden revisarlo De que es una cosa Que es otras Ventajas y desventajas Que es licuado Que es batido Que es muti Que es todo esto Y Les hablo del desayuno De la importancia Dicen no va a desayunar No se va a tomar Un jugo nada más verde O rojo Mejor se toma Una bebida completa Sí O sea Dicen no voy a desayunar Pues te tomas Uno de estos Y pusimos Y pusimos 15 batidos Licuados y smoothies Rojos Muy bien Agregamos 6 Licuados y smoothies Morado 10 batidos Licuados y smoothies Amarillos Anaranjados 9 batidos Licuados y smoothies Verdes 5 batidos Licuados y smoothies Blancos Y que creen Que luego dije No hombre Y luego que tal En diciembre Y les da Este frío A la gente Hay que meter Una bebida caliente Y entonces Hay un té Muy bueno Que puse aquí Que es De flor de jamaica Con piña y guayaba Qué delicioso A todas las Este Dorcas Les encanta hacerlo Porque es muy barato Y Es muy ligero Y queda Bastante bueno Siete bebidas calientes Calientes Y luego dije Bueno la señora White habla del café Verdad Del cafecito De cereales De la opción De algo calientito Y Dije bueno La gente Pues El médico Les dice Ya no puedes Tomar café Y se ponen Muy tristes Muy tristes Porque Les causa Cierto placer Es adictivo Para algunas Y entonces Puse un café Intenso Si eres intenso Y un café Suavecito Nada más Que te sepa Así como dirían Allá en mi pueblo A A qué Ahí está Ahí está Ahí está Y entonces Uno suavecito Para la gente Dulce Y delicada Algo Suave Y esto Les proporcionará No se van a ser Adictos No hay dependencia En tostar Los cereales Y me decía Un chico De Navajua Oiga Y por qué No le puso Calorías A esto Ay Que está Bien difícil Ponerle calorías Algo tostado Algo quemadito Pues Pues no No tiene Es muy Muy poquito No 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 se puede Calcular Es muy difícil Entonces En este libro Te ofrezco 138 Opciones saludables Más Lo que tu Imaginación Pueda dar Porque este libro Es un pretexto Para la creatividad Y al final Viene una lista De alimentos Que ustedes Pueden mezclar Y miren Un tip Todos los libros Que yo he visto O muchos De los que he visto Tienen en 100 gramos Y yo utilizo Lo mexicano Y yo utilicé Mi sistema De equivalentes Y entonces Me di a la tarea Como todo el mundo Está a dieta ahorita Y todos van a nutriólogo Pues dije Ay ya sé Le voy a poner Este Cuántos equivalentes Obtiene de cada receta Cuántas frutas Cuántas verduras Cuántos cereales Cuántas grasas Y ya si la gente Tiene su dieta Dice Ay ya me comí estas Y ya con mi licuado Complemento Así está hecho Entonces 138 opciones Ah Y se me olvidó decirles Que puse tablas De medidas caseras Y de porciones Ustedes van a encontrar En el libro Cuánto es Una porción De verduras Cuánto es Una porción De frutas Porque al final Les agrego El contenido Nutrimental De las frutas Y verduras Y de algunos Otros alimentos Utilizados En las bebidas Saludables Por ejemplo Este Por ejemplo El agua de coco Una y media taza Es una porción De fruta Aquí está Miren Agua de coco Una y media taza Es una porción O equivalente De fruta ¿Cuántas calorías Te da el agüita De coco? 65 16.9 De hidratos De carbón O carbohidratos 1.1 gramos En proteína Y .7 lípidos En gramos Y cero fibra Dietética Es agüita Entonces aquí viene Una lista Pero es una medida Casera Una medida Equivalente Una medida Por porción De las frutas De las verduras Aquí ya está Por ejemplo Las acelgas Son dos tazas ¿Y saben cuántas calorías Da las acelgas? ¿Cuántas creen? Si el agua de coco Da 65 ¿Cuánto les da Dos tazas De acelgas? Unas 80 Las dos tazas De acelga Les da 22 kilocalorías Poquitas Por eso las verduras Hay que comer Porque con esas Nos llenamos Y además Aprovechamos Para esto De bajar de peso Porque nos llenamos Más pronto Y poquitas calorías Las recetas Tienen ingredientes Modo en que se preparan Y aparte A cada receta Le puse la selección Cómo se selecciona Cada ingrediente Cómo es Cómo debes Escoger la lechuga Cómo es Escoger el jitomate Las espinacas Cómo debes Escoger la zanahoria Que no tenga esto Que evitar Que esté con Moho Insectos Y demás Y los beneficios Que te da Cada bebida Yo la verdad Le apuesto más A nutrir a la gente Que a curarla O sea A mí me interesa Como nutrióloga Nutrirte Que tú recibas Vitaminas Minerales Como que estamos Muy obsesionadas Con eso Pero sin olvidar Que tiene una parte Funcional El alimento Es decir Ya les habló Eso el doctor Que es una parte Curativa Viene el valor Nutrimental Y qué creen Como yo pensé Dije Qué tal si pasan Del otro lado Del río Qué tal si se van Para allá O si tienen O si tienen un familiar Que le manden Una cajota De libros Y qué creen Que le puse Kilojoules Para que lo puedan Pasar Del otro lado Del río Digo No sé si se pueda Pero Pero igual Algún familiar Que se lo Regalen Y le puse Esto de equivalentes Por ejemplo Una receta Si me fue muy difícil Hacer eso Pero por ejemplo Esta receta Aporta media porción De grasa Y 1.6 porciones De fruta Para que le vayan Contando lo que le falta Ah Comí 1.6 porciones De fruta Me falta por lo menos El punto 4 De otra fruta Y me faltan Las tres verduras Y también le agregué Que es buena fuente Por ejemplo Esta es buena fuente De ácido ascórbico El de corazoncito Ácido fólico Ácidos grasos Poliinsaturados Fibra Hierro El magnesio Es uno De los minerales Que más ocupa La gente Yo trabajo Para Asesoro A la comunidad Terapéutica Una comunidad Terapéutica De pacientes Psicóticos Enfermos mentales Y la gente Según estudios Científicos Que tiene problemas De depresión O de psicosis O alguna otra Alteración Psiquiátrica Tiene deficiencia Según varios estudios De zinc De magnesio Y de vitamina C Y de algunos otros Minerales y vitaminas Pero esos Particularmente El magnesio Yo no estoy Peleada Con recetarle A alguien Por ejemplo Nosotros no damos Medicamentos Pero si complementamos La dieta Y a veces Es necesario Darles algunas Vitaminas Algunos Suplementos Pero ustedes No lo pueden Hacer Tiene que ser Un especialista O alguien Del campo Médico Y además Esta parte De los Edulcorantes Muchos dicen Le podemos agregar Edulcorantes Como Sorbitol Manitol Lacesulfameca Hay un montón Los edulcorantes Se dice así Al azúcar Así es Se llaman Edulcorantes Y pueden Dice aquí Pueden dulzar Naturalmente Con una cucharada De azúcar Mascabado O sea Si esta receta Te da 131 Y le agregas Una cucharada De azúcar Pues súmale 36 más calorías O una cucharada De miel de abeja Que aporta 43 kilocalorías O una cucharada De piloncillo Que te aporta 36 Y luego Entre paréntesis Los kilojoules Y dos Dátiles secos Que te aportan 46 kilocalorías Entonces Ahí es extra Y esta parte De edulcorantes Obviamente Los diabéticos No lo pueden Llevar a cabo No pueden Y aquí en el libro Dice Entre el signo De más y menos Que es el signo De los diabéticos Que los pacientes Que viven con diabetes No es recomendable Añadir Estos edulcorantes En caso De diabetes Y fuimos muy cuidadosos Para Si la dieta Si estas bebidas Aportaban Más de 100 calorías O cierta cantidad De fibra Ajá Entonces Se quitaba Este logo De que ellos No pueden No pueden Consumirlo Porque hay una Iconografía ¿Sí la han visto? Sí Hay una iconografía Del libro La incorporación Recomendada Si es para niños Adolescentes Mujeres Hombres Adultos mayores Mujeres embarazadas Deportistas Personas con enfermedades Cardiovasculares Personas que viven Con diabetes O población En general Eso ayuda mucho Cuando las personas Se meten más A lo de la nutrición Ajá Es para médicos Personas que se Que están preocupados Y para las mujeres Embarazadas Tuve mucho cuidado Porque las mujeres Embarazadas Pusimos de hecho Porque yo me quedé Pensando Y las mujeres Embarazadas Siempre me preocupan Yo estuve embarazada Hace unos meses Apenas Y entonces yo dije No Hay que tener cuidado Y entonces pusimos Un eslogan Para que ustedes No tengan ningún Pendiente En donde Las mujeres embarazadas Tienen Que tener cuidado En este Por aquí lo puse Las mujeres embarazadas Deben tener precaución Antes de introducir Algún alimento nuevo Como jengibre O ciertas plantas Y semillas A su dieta Para evitar posibles Problemas alérgicos Y digestivos Y miren También Esta donde dice Importante Es muy importante Que ustedes lo conozcan Dice Si usted presenta Algún síntoma adverso Después de haber ingerido Alguna de las bebidas Suspenda su consumo De inmediato Y consulte a su médico En ese caso Sería muy posible Que usted ya tuviera Alguna situación De salud Como decía el doctor Y en el momento Que tomó su bebida La mezcla de los alimentos No le resultó favorable La señora White Habla de la Bioindividualidad Hay un caso Léanse el libro Pero léanselo No por partes Hay que leerlo En todo su contexto Qué mujer tan Equilibrada La señora White Habla de un Señor Bien extremista Que le daba A su mujer embarazada Una dieta Y le daba Cosas saludables Aparentemente Y la enfermó Y sus hijos Nacieron todos débiles Este Es súper interesante Que ella habla De la bioindividualidad Y es algo Que ahorita Está muy Muy de auge La señora White Durante todo el tiempo Habla de dos o tres Comidas al día Si lo saben Dos o tres Comidas al día Uy Veinte años Trabajando Tengo en esto De la nutrición Y todo el tiempo ¿Verdad que cinco Comidas nutrióloga Al día? Y era un estrés Para mí Que llegáramos A ese punto Porque no había Investigación al respecto No había En esos años Y yo les decía Bueno Hay personas Que hacen dos Y están sanas Y hay personas Que hacen Este Tres Y están sanas Y yo atendía Un deportista Que hacía cuatro Porque hacía mucho Deporte Y pues estaba bien Esa era mi respuesta Pero hace poco Ya se investigó Que eso es un mito Y entonces Seguimos teniendo La verdad Dos o tres Comidas al día Está bien Porque Eso es algo Maravilloso A mí me trajo Mucho relax Dice Algunas personas No pueden subsistir Con el mismo alimento Que resulta apropiado Para otros Aún cuando está preparado De la misma manera Bioindividualidad Muchas gracias Con el mismo alimento ¡Gracias!